Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa, estamos en el viaje de New Hero, el nuevo héroe, nuestro personaje, vamos al tercer partido de liga de esta liga de nuevos héroes, hemos cogido al Musashi y al equipo de Jun Misugi y vamos a enfrentarnos a nuestro siguiente rival, en ese menú de entrenamiento siempre tiramos hacia delante hacia el partido, no nos entretenemos, ya sabemos que la puntuación no puede variar, yo creo que quizás si hago los entrenamientos el personaje será un poco más fuerte, más pro, pero no me quiero entretener tampoco tanto y quiero avanzar más en el modo historia, a ver hasta dónde nos llega, si nos lleva la selección o no. Sabemos que Misugi siempre sale en la segunda parte e intentaremos que en la primera vez te resulte el partido antes que salga el. Hizo en Meichi, si os acordáis con Tsubasa, me costó bastante llegar los penaltis. A ver, eso es muy fronfarrón y luego es buen tío, al menos con Tsubasa, no sabemos cómo será. Cógete fuera de esto. Vamos a elegir desafiador, valoración de pases, a mis estrellas, vamos a usar lo de los pases, porque en los tiros nunca se nos da bien al final, o sea, sí que tiramos pero nunca marcamos, ya será cuando marquemos seguramente. Formación de grupos, va, esta es la valoración que tengo luego de los personajes. Es como uno por tres. Esta es Tsubasa. Es como uno por tres. Ah, tercer partido. Hiroshihito defensa del girador, ropa el balón fácilmente, gracias a su gran envergadura lo motivan los rivales duros. Supongo que los finales serán el Toho y el otro es el Blankatsu. Este torneo está en Liga de Héroes, mira que tal se resuelve. Vamos. 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 Vamos a ir. Vamos. Vamos. Bien, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Porquería de pase! ¡Uff! ¡Empezamos muy mal! ¡Pase! ¡Todos los pases los estoy haciendo mal! ¡Pero el portero! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Pase! 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 No puede hacerle especial. Si caís a nada, me ha hecho placer, vamos. Me ha entrado más, metido. Si llama. Buena, Hido. ¿Lo tienes? No depende de Mitsuyo otra vez en la segunda parte. Esto parece que sí, ¿eh? Muy flojo. ¡Sanaba! Es una rama de bueno de Sanaba. Portero en rojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Zona V. Estamos en el 30. No lo frenamos. ¡Puede de abrir al verte! Nos ha salvado. Sí te tiras al freno. Lo bueno es que sale Mitsuyo ahora. Aquí no tenemos corte ni nada. Vamos directo con el partido. Voy a echarla. Con Soda. criterio, y o jugo sonido. ¡Tombo sets! ¡Sar cherry! ¡Haja, comenzó! ¡Zaga! ¡ hola! ¡es AL! ¡Está cagada, eh! ¡Mesugie! ¡Ey! ¡Saca de banda! Es que lo meto dentro de la portería No mande, mande capa al chute de que está nada Ahí va ¡Vean, tres! ¡Esa ha acabado de los tres! ¡Vean, corre, Misugie! ¡Vean, eso es una máquina! ¡Es una máquina, tío, de Misugie! ¡Mucho mejor que el Oliver! ¡Es su balsa! ¡Está muy cheta, ese personaje! ¡Vean a caer! ¡Mujo a todo el equipo para adelante! Mira, mira, mira La recupera Sin energía, tira para adelante Y fuera de milagro, vamos Voy a ir haciendo el pase para atrás Hay tiempo el tercero, estamos en el 50 recién Esa nada Esa nada No estoy jugando con él Está fallo esto a los pases, tío Balón que coge, balón que pierdo Buena música Pues no va a haber tercero, chicos Voy a formar 1-2-0 Bueno, está bien Soda tampoco remató a portería, así que 16 tiros Ah, he chutado una vez Bueno, no lo acuerdo ahora mismo 47 movimientos completados 43 0-0-0 Una de las posiciones de una mitad Está bien Ni para ti ni para mí Ni para ti ni para mí Ni para ti ni para mí No, la otra Noa Esa nada Que sí Si Esa nada No 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 Tu No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Se supone que a lo mejor Misugi en el siguiente partido no lo podemos obtener Y el cuarto Partido son con los Furano Segundo de Furano Lo vamos a dejar aquí en esta parte Ya sabéis, hacemos un capítulo o un partido Por capítulo, así que la historia Nos llega hasta este punto Este cuarto partido De la liga de los nuevos héroes con Misugi Que casualmente está un poco Pocho y algún partido se perderá No sé si será este Exclusivamente el del Furano o el siguiente Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis de darle like y suscribiros al canal Para más Capchan, Tsubasa o otro juego Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!